Música Especiales de Lesamacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Muy buenas noches para todos El doctor Luis Andrés Tocco Del consejo municipal, a veces el presidente Pumatamoros Les doy una bienvenida al auditorio CAMP Un auditorio hecho, creado para ustedes Hoy, como es el costumbre, todos los viernes de verdad pues los invitamos Que los acompañen todos los viernes a las 10 de la noche Para los eventos culturales de Matioso Auditorio Para la noche hoy tenemos la compañía de Tango en los cuerpos Con el director Fernando González Y el compañero Pablo Andrés Cosa Andresito, bienvenido al municipio de Zabacá Lo dejo por la gente buena del municipio A las personas que les gusta la cultura de Zabacá Démosle un fuerte aplauso A la compañera Tango, bienvenido Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos De mano queremos dar el agradecimiento Al doctor Luis Alberto Aponte Gómez Alcalde municipal de Zabacá Al consejo municipal Al doctor Alirio Contreras Personero municipal Anelso Patiño Secretario de Cultura del municipio Y bueno, yo sí quiero que disfrutemos esta noche Una noche donde les vamos a entregar toda la pasión del tango La bur y etiqueta Quiero contarles quién es la compañía Tango en los cuerpos Esta compañía tiene grandes bailarines que nos han representado Dentro y fuera del país Las tres parejas que les vamos a presentar a continuación Han sido campeonas nacionales de tango Y también nos han representado en el campeonato mundial de Buenos Aires Es para nosotros un verdadero placer Estar esta noche aquí compartiendo con todos ustedes Así que quiero que de verdad Disfruten de todo De todo el amor del tango De toda la pasión y la elegancia Que transmite este ritmo tan fantástico Y que en este momento es líder mundial A continuación quiero presentar A dos de los grandes Dos grandes parejas Y quiero que las recibamos Con un fuerte, pero muy fuerte ese aplauso Abrimos con la compañía Tango